Música Eh, shh, 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 b, oh, yeah Yo voy engalfao, como mil houses No quieren cigarros, quieren fumar brown No saben hablar, yo tanto flipao No estoy en el game, estoy silenciao Que tengo la mejor barra del año pasado Antes bailaba hip hop, ahora rapeo sentao Hola soy Oscar, encantao Si tu no me conoces tu no eres de Bilbao Yo disparé al sheriff, no al diputao Llámame baby, o Joey Brown Nunca te has flipao, como yo me he flipao Tus sonidos están paus, se han quedao estancao Nasty B, Nasty B ha saltado la valla Salterillo, Coco ha saltado la valla Coco now, Lucas en Mallorca Estamos saltando la valla Manny B, Dalí Ponsado, todo el mundo está en la playa Los secretos vayan saltando la valla Lava Pie Unite, en el lucero Estamos en el jacuzzi Tenemos la cremita Y se ve la playa Un aplauso para Pro Jolly Los cabellos son de oro Y el peine, el peine es de plata china Afro María del Belén Estamos saltando la valla Coco, Coco Se, 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 se Las panteras están en la playa Las panteras están en la playa María, manifiestas Los vigilantes de la playa Lasty B Esto no es el Rototox Tenemos el reggaetor Tenemos el reggaetor Todo el mundo está en la fiesta Los secretos vayan saliendo de la fiesta Lasty B 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 Lasty B